Música Según la Federación de Papa de Colombia, debido al alto costo de los insumos agropecuarios, entre un 10% y un 15% de los productores de este tubérculo se han visto obligados a pasar a otras actividades campesinas. Por esta razón, un grupo de productores de papa crearon una asociación para mejorar su economía. Yomari Benavides, corresponsal de RPTV Noticias, cuenta de qué se trata. Nosotros hemos sido agricultores de papa por tradición. Ella es Rosa Elvira Rivera, una mujer campesina que dice haber heredado de sus padres el amor por el campo y por eso día a día disfruta trabajar labrando la tierra. Amo el campo, he tenido la oportunidad también de poder irme, cierto, y buscar otras oportunidades, pero las mejores oportunidades de vida están aquí, en el campo, porque es donde nosotros nacimos, donde crecimos, donde tenemos una mejor calidad de vida. Hoy, esta mujer y 46 familias más conforman una asociación con la que mejoran su economía y es ejemplo para los más de 11 millones de campesinos que tiene el país. Somos una organización de productores que nos dedicamos especialmente al cultivo de papa y también a la producción de leche y también a varios cultivos alternos de clima frío. Su asociación ha tenido el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, a través de su programa integral de intervención, con el que se han fortalecido para comercializar productos de calidad y que también sirve para el consumo familiar. Se han expedido también leyes como la Ley 2046 de 2020, compras públicas locales que busca garantizar mejores condiciones para la comercialización local de los productos. Rosa está tan feliz con su asociación y con la ayuda de la UAEOS, que invita a sus colegas campesinos a capacitarse de forma constante. Tenemos que estarnos capacitando, tenemos que estar gestionando proyectos para nuestras organizaciones, tenemos que estar también buscando una mejor calidad de vida para todos nosotros, o sea, un mejor bienestar. El objetivo de la UAEOS es que los campesinos aseguren sus ingresos económicos y asimismo mejoren su calidad de vida. Informa desde la capital colombiana, Xiomari Benavides.